bueno aquí estamos nuevamente buenos días a todos como les dije aquí estamos en la plaza de al final de las torres y la quim y les dije pues aquí está ya mi carro nuevamente el sol está bastante radiante y bien fuerte esta es una placita que está como bien transcurrida está muy bonita aquí muchos lugares estoy cerca de un drive-thru donde se lleva comida sólo pasan aquí los carros y pasan los carros y este y pasan recogiendo su comida aquí estamos en drive-thru así se llama aquí que es muy famoso que los carros pasen aquí y pasan pidiendo su comida también tenemos una gasolinera y también está el famoso restaurante es muy famoso el pollo loco este también está aquí están este necesitando empleados para los que quieran venir a trabajar aquí al pollo loco le estamos haciendo una propaganda es una propaganda el pollo loco está este dan unas mesas está muy bonito este lugar para venir a comer y creo que aquí vamos a venir vamos a comer al ratito ando con mi hija y está el 10 90 este es la área muy bonito ahorita porque hay un sol muy fuerte apenas son las nueve de la mañana y aquí están los parqueos es para el área de las personas que están como impálidas que no pueden está todo bien ordenados para las personas que están viniendo a comprar aquí está el famoso pollo loco venden comida este es pollo verdad hoy pero hoy es bien rico pollo dorado y este es bien famoso hay varios aquí en este lado de san jose ahorita está cerrado abren como a las 10 de la mañana y pues yo aproveche ahorita quedando aquí verdad y está el menú también venden birria la birria es una comida mexicana es una comida mexicana y este se vende mucho porque es de los mexicanos aquí hay muchos mexicanos este es el famoso restaurante pollo loco está hasta mi carro está una clínica este que ven ustedes ahí como que son este lo voy a llevar que andamos en una clínica y anda pasando una consulta y yo la ando acompañando para que no venga sola y yo decidí grabar y en el vídeo anterior salgo yo y ahorita quiero enseñarles aquí porque a veces uno mueve mucho la cámara y no salen bien los vídeos y yo me echo ya aquí ando aprendiendo a hacer vídeos no crean ustedes que yo soy experta pero me gusta y quiero hacer este oficio y con la ayuda de ustedes pues voy a salir adelante en los vídeos miren by area ahí se llama by area community es una clínica aquí así son las clínicas solo tienen ese nombre y ya y también allá tenemos este ahorita no dejan de entrar a nadie también allá este estamos tenemos no sé si logran ver está muy lejos está una tienda cárdenas esa tienda es bien famosa porque este una panadería a de hecho aquí está una panadería cerca donde yo empecé a a trabajar y está y está la tienda cárdenas aquí antes era mi pueblo pero le cambiaron el nombre aquí está a mí aquí yo me quedé afuera de la clínica porque no están dejando de entrar a nadie pero allá también está un o'reilly park para los es una plaza muy grande y allá está también están muchas tiendas y también hasta el final está una tienda que se llama Didis la Didis es famosa Didis porque este ahí venden ropa verdad y no es muy cara estaba pues es ropa buena ropa de marca y está este está buena la ropa hay ropa de marca pues hay de todo ahí pollería a la gente le gusta venir mucho a esta plaza y ahorita está un poco sola y también al final allá está un Starbucks y así la plaza está grande a ratito pues voy a ver si camino más allá ahorita porque el carro lo he dejado sin llave no voy a querer no quiero caminar mucho para que no se va a extender mucho el video y pues aquí ahorita son unas nueve en la mañana y aquí están llegando a esta clínica y pues allá también y vamos a pedir que así es que yo voy de regreso otra vez para mi carro porque ya les mostré una parte de la plaza hasta el final allá está un Starbucks y está muy bonito el famoso pollo loco al ratito vamos a comer algo ahí verdad y pues aquí quiero enseñarles es mi carro es un Mustang bueno de hecho es el carro de mi hija ella lo maneja verdad y aquí verdad aquí ando visitando aquí ando así que muchas gracias por ver nuestros videos y continuamos con otro video verdad como les dije aquí estamos en la plaza de San José al final de la historia y la King cuídense mucho bye 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 y y y y